Siguen las negociaciones entre la Alcaldía Ceibeña y los empresarios. Los temas a discutir son el plan de arbitrios y el presupuesto municipal para el año 2020, con el fin que el mismo esté de acorde a las necesidades de la ciudad. Recordemos que nosotros tenemos heredado una crisis institucional, donde hay que abordarla de la mejor manera, la población lo que pide más que todo es que sea más austero con ese presupuesto y que se maneje de una manera transparente. Entonces, por eso compartimos hoy con las cámaras, es una mesa de trabajo donde ya es la segunda semana y donde ya mañana se culmina, y donde lo que se está elaborando es un presupuesto, pero a la par un plan de arbitrios que no venga a castigar a la población, sino que sea más bien que incentive la inversión, porque es lo que ocupa la ciudad. Al final, pues, si la institución, la municipalidad, tiene problemas económicos, pero con esto no puede, pues, al final perjudicar lo que al final es el objetivo principal, pues, crear las condiciones sociales, ¿verdad?, y las condiciones de ciudad para que haya inversión. Esto genera trabajo y es lo que quiere la ciudadanía. Entonces, sin esto... El empresariado se muestra conforme con el proceso de negociación, mismo que lleva ya varias semanas desarrollándose entre ambas partes. Vamos bien, porque hemos consensuado, como decía, en las diferentes tasas, sobre todo, ¿verdad?, porque, como hemos dicho siempre de parte del sector privado, el plan de arbitrios debe ser un incentivador a la inversión. ¿Qué han pedido ante ello? Reducción de algunas tasas, como, por ejemplo, hasta ahorita las tasas que son de los rótulos, vallas de carretera, que les hemos considerado altos, porque sí, y también la cuestión de lo que son los permisos, ¿verdad?, la viabilidad, y también hoy, el día de hoy, vamos a ver lo que son las tasas de gerencia ambiental, que ha sido también otra situación, los licenciamientos ambientales, ¿verdad?, porque hemos tenido, inclusive, abordaje de parte del sector de los médicos, las clínicas, hospitales, ¿verdad?, y algunos centros como laboratorios, ¿verdad?, donde se han visto muy preocupados por los valores que les ha significado para pagar en cuanto a licencias ambientales. En lo que se está consciente es que la población no está para recibir más cargas tributarias, es por ello se busca un consenso con los empresarios. Con esto como corporación nosotros vamos a entregar un plan austero, donde vamos a reducir... ¿Qué se va a reducir? Exacto. Bueno, estamos hablando de los viáticos, las planillas, que las planillas ya se han estado agregando los costos, que al final eso es administrativo, pero que la corporación le ha dicho, mire, no está cumpliendo con la normativa, tiene que reducir, por lo menos, de 100 a 150 empleados. ¿2020? 2020. Entonces, esto va a ser de gran impacto. Lo que se... En los varios contratos, por ejemplo, ya no se va a pagar lo que es el manejo del botadero de la basura, sino que se va a comprar propia de E6 y donde se va a estar pagando, pero eso es un pago, ¿verdad? Porque ya se está cotizando y se va a hacer a plazo, pero va a ser un pago para inversión, ya va a ser una maquinada que nos va a quedar. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón. ¡Gracias!